ok chicas y chicos aquí les voy a mostrar cómo es que podemos hacer nuestras compras por internet a través de la aplicación que se llama racuten a como pueden ver ahí está infinidad de tiendas en la lista de esta aplicación de racuten miren ahí yo ahorita tengo 26 dólares con 21 centavos que me van a ser enviados en febrero 15 tú puedes escoger que te manden el cheque a tu domicilio o que te lo depositen en tu cuenta de paypal ahí tengo mis tres últimas compras que fueron de ulta dos de ulta y pat mcgroth e ulta está devolviendo el 8 por ciento pat mcgroth está devolviendo el 4 por ciento chicas a veces ni imaginamos las tiendas que hay en esta aplicación y yo iba a hacer mi compra en pat mcgroth y dije voy a buscar a ver si de pura casualidad está en racuten y chicas para mi sorpresa si estaba y la verdad que yo soy feliz porque pues bueno gastas mucho en compras por internet y pues es bonito que te den aunque sea algo a cambio por decir son 20 dólares ahí que tengo que pues que nadie me los va a regalar y los puedes utilizar para una gift card o no sé para lo que se te antoje mire como pueden ver ahí la lista inmensa que hay de todas las compañías y la cantidad el porcentaje que ellos te devuelven a puedes igual a en la en la en la tabla de búsqueda poner el nombre de la tienda que pues que te interese o donde tú quieras hacer compras y ahí te aparecerá si es que existe la tienda y o no por decir miren ahí active la la tienda de ulta vieron que es el 8 por ciento el que devuelven ellos entonces cuando tú la activas te envía directamente a la página de ulta o a la página de la tienda donde tú vayas a comprar al ya lo único que tienes que hacer ahí es sign in o si no tienes una cuenta de ulta yo te recomiendo que primero hagas tu cuenta de ulta y ya entonces ahí pones tu dirección de correo electrónico tu password y ahí te metes directamente como si estuvieras en la aplicación en el teléfono o como si estuvieras en el sitio en la página en la computadora entonces ahí empiezas a hacer tus compras y todo finalizas pagas y ya tienes una tarjeta enlazada en la tienda ahí pagas esa es información que estás intercambiando tú con la tienda nada tiene que ver aquí este racuten y si tú bajas la aplicación a través de mi enlace que se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción y por primera vez haces tu compra de 25 dólares o más te regalan 10 dólares y a mí me estarán regalando 25 dólares si no haces ninguna compra pues entonces a mí no me regalan nada eso es lo único que yo obtendría chicas y bueno pues les voy a dejar el enlace espero que este vídeo haya sido de gran utilidad para ustedes espero que me regalen un dedito para arriba y aquí tengo estas personas que supuestamente agarraron la aplicación pero no han hecho ninguna compra entonces por eso yo no he obtenido pues ningún beneficio para decir verdad bueno pues no tengo más que decirles que espero que les sirva esta aplicación y que de verdad la usen chicas yo se los recomiendo ya he hecho varias compras aquí y mi dinero me lo depositan en paypal porque así es como yo lo quise hacer si no tienes paypal pues entonces pones tu dirección y escoges que te lo manden por correo regular así que bueno pues felices fiestas cuídense mucho y que dios los bendiga nos vemos en un próximo vídeo si tienen alguna pregunta al respecto de esta aplicación no duden en dejarme su comentario y yo con gusto les estaré respondiendo ok hasta pronto y y y y y y y